Repetimos que no he grabado. Como hace mucho frío fuera y está nevando, nos han dejado en el bar calentar la comida que traíamos. Y esto es lo que tenemos, tortillita, jamoncita, alitas de pollo, muy ricas, 200.000 kilos de albón, diga, cacho, coña. Yo quiero un albón, diga. Y la concurrencia. ¿Cuánto quema, Aurora, coño? El jefe. Y el resto de los participantes.